Yo soy un verdadero adicto a los estridentistas, porque fue un fenómeno de vanguardia política, vanguardia cultural, al que me siento extremadamente próximo. La cultura desde que la conozco, a los 10 años, juega en primera división. Vivo en una familia donde lo mismo se discutía por qué los obreros del carbón polacos iban a la huelga si vivían en un país socialista, que se discutía las enormes virtudes de que Rivera hubiera pintado un mural y no un caballete. Crecí en este magma y lo viví a lo largo de toda mi vida, en las incursiones, en la literatura, en la historia, en el debate social. Para mí no está disasociado creación cultural y lucha social. Para mí forman parte de una variedad de posibilidades que la vida te invita. El escritor podrá ser escritor en las noches, pero en las mañanas sigue siendo ciudadano, aunque algunos persisten en ignorarlo y acudir a una beca de Conaculta. Tengo la clara noción de que si el Parnaso existe, pues no es una cantina en el cielo en la cuyo portero es Octavio Paz y dice, tú sí pasas, tú no pasas, tú sí pasas. El Parnaso es un mito para comedores de Gansitos Marinela, que por cierto han sido degradados. Para los que tienen más de 50 años sabrán que el Gansito Marinela tenía más chocolate y más mermelada y que la intervención de los Elvige y las mafias en el poder, como diría Andrés Manuel, ha disminuido la cantidad de chocolate y mermelada de los Gansitos Marinela. No se me pida rigor aparente, formal, porque no lo tengo. No se me pida que sea políticamente correcto, primero muerto y leproso, que ser políticamente correcto. Pídaseme, sin embargo, que diga la verdad todos los días o que me muerda la lengua y me envenene. Y esto significa que nunca sé de qué va a tratar la conferencia el día en que la voy a dar hasta que no veo la cara de la gente. Porque hablo con ustedes, vine a hablar con ustedes. Aunque Penago se va a encargar de que esta conferencia se difunda mañana en todo el país a través de las redes de la brigada, vine a hablar con ustedes. Y voy a depender de las reacciones, de la cara que sonríe, la cabeza que afirma, la cabeza que niega, el rostro que duda. Me voy a dar cuenta cuando fracaso en mis bromas, cuando el chiste que estoy contando no lo entendió nadie. Y entonces voy a tener que buscarme uno más acorde a los gustos y circunstancias del personal. Traigo mi mejor camiseta de Calimán. Pero no, mi segunda mejor camiseta de Calimán. La mejor es una modificación de esta, que en la que Calimán, en el pecho de su extraño uniforme de hindú de Apotis, inventado por Vargas Duché y la industria editorial mexicana en los años cincuentas, mi mejor camiseta de Calimán, Calimán trae en el pecho un retrato de Lenin, nomás por chingar, pues. Y cito frecuentemente a Calimán en conferencias académicas, en universidades inglesas o norteamericanas, lo cual crea un desconcierto profundo, porque nadie tiene ni la más putri de idea de quién chingar es Calimán. Y cuando digo Calimán, en uno de sus momentos más afortunados, dijo, la conciencia es más sabia que la ciencia. Al final de la conferencia hay cuatro historiadores, tres etnólogos, dos filólogos y siete estudiantes, y dicen, perdón, Calimán, que se refiere usted, ¿en dónde puedo consultar sobras completas? Y entonces, dices, en la casa de Carlos Monsiváis, en la Ciudad de México, que tiene completita la colección de Calimán, nomás de Carlos, era uno de los nuestros. ¿Y de qué quiero hablar? Quiero hablar de la historia. Quiero hablar de cómo la historia no es esa cosa ajena, distante, y de origen recordatorio que se nos ha propuesto a los mexicanos tantas veces a lo largo de tantos años. Como la historia es un sutil y tenso hilo de acero que viene del pasado y conecta a un lugar como este a un día como hoy. Y puedo empezar desde cualquier esquina. La ventaja de ser salvaje pero ilustrado, que es mi caso, es que puedo tomarla desde cualquier esquina. Puedo remitirle a la sucia alianza entre el casillo Gordo y Cortezo, o más precisamente a una historia que me indignó a tal grado que está entre las razones por las cuales escribí Patria. La historia es como si abro la jornada, que leo todos los días, y descubro que el gobernador de Veracruz está celebrando la batalla de Camarón con una representación de la legión francesa. Esto hace cinco años, seis años, ¿no? Y que entonces se inaugura un momento y vienen generales de la legión francesa y se canta la marseñesa y hay desfile militar. Y todo esto sucede en las cercanías de Camarón. Y me pregunto a mí mismo, este hijo de su retal, por cual, ¿qué chingao está celebrando? ¿Está celebrando como un destacamento de la legión francesa fue derrotado por partidas de guerrigueros mexicanos? ¿O está celebrando los honores y la gloria de la...? Y leo el texto del discurso de Duarte, o el fragmento que se publica en la prensa chilanga, y descubro que está celebrando los faustos y los honores de la legión francesa. Y al borde del vómito negro, enfermedad que causó bajas tremendas entre los franceses en Veracruz, ¿no? Al borde de la rabia, digo, pues hay que estudiar la batalla de Camarón. Y hay que saber qué pasó, y hay que preguntarle al gobernador de un Estado soberano de la República Mexicana qué chingao anda besando los pies a la legión francesa, ni más ni menos. La legión francesa, con una trayectoria deleznable a lo largo de la historia, son los asesinos de Argelia, son los criminales que dan el golpe de Estado contra De Gaulle, son el gasterismo que México, organizado por el terrible Dupin, en tierras carochas, constituye la política de sangre y fuego, quemar a las comunidades y fusilar a cada uno de diez veracruzanos capturado, por supuesto, a polio a la guerrilla, va a ser celebrada en términos de gloria y lujo en México. Y esa es una de las razones que dispara un libro que llevo años queriendo escribir y que no me atreví a escribir por las dimensiones. O sea, venía reuniendo información, reuniendo información, haciendo archivos, investigaciones parciales, laterales, leyendo, 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 pero no me animaba. Decía, este libro me va a comer tres años de mi vida, y no tengo tantas oportunidades de tener tres años para hacer algo. Y esto disparó. Y me puse a estudiar la batalla de Camarón. Está aquí al lado Camarón. Voy a estar en Camarón dentro de un mes filmando para un programa que se va a hacer sobre patria en tres horas para Netflix. Y estaremos pronto también en la tele con Patria, haciendo las glorias de la guerrilla Jaroche. Maldita sea que si no va a ser así. Un destacamento de la Legión Extranjera, cuyas funciones en ese primer momento, mientras se está combatiendo ya la batalla de Puebla, la segunda, la del 63, cuyas funciones es tener limpia la vía de transporte del ejército de Mariscal Forel, de municiones, porque se les agotan las municiones de cañón en la batalla de Puebla, de municiones, abastos, comida y refuerzos para el ejército francés que está seteando Puebla. Y entonces la Legión tiene la misión de cubrir el camino Puebla-Veracruz con pequeños destacamentos para combatir a la pobre, pobrísima guerrilla que en esos momentos existe. La derrota que se produce al inicio de la intervención francesa, en Soledad doblado, en Acultzingo, luego la avanza hacia Puebla, la rendición del puerto de Veracruz, los maravillosos artilleros jarochos que se van cargando los cañones. Maldita sea que hay que ser jarocho y chingón para hacer esto. Se subieron los cañones a mano y en mula por las cumbres de Acultzingo, cañones de 300 kilos de peso, de bronce, viejos cañones españoles que no se veían por una chingada. Los artilleros jarochos los subieron hasta Puebla y esos cañones dispararon el 5 de mayo. Y entre ellos hay uno cuyo nombre logró rescatar que cuando los franceses tomaron el primer borde del fuerte de Loreto, los suavos, valientes, organizados, disciplinados, estaban al borde de derrotar al ejército de Zaragoza. Este artillero no podía disparar hacia abajo, porque la bala no carga. Y entonces agarró la bala y se la tiró en la cabeza al primer suavo que destruyó el cerco, inaugurando lo que en México se llamaría bombardeo de boliche. ¿Le partieron la madre al suavo? Sí. El cañonazo que le dio con la bala y quedó. Porque los artilleros jarrochos estaban desarmados, compañeros. Porque como no había armas suficientes para el ejército de Zaragoza, los artilleros tuvieron que darle sus fusiles a la infantería de Michoacán y ellos quedarse con la maqueta para cargar el cañón y punto. Los mismos cañones que habían subido por Acultzingo. Entonces, bueno, en esta época, la mayoría de los cuerpos armados veracruzanos estaban sumados al ejército de Rosales Ortega y quedaba la guerrilla. Lo que sería la precursora de lo que llamaríamos en los siguientes años, en los 1864, 1865, la chinata. Y la guerrilla era 25 ciudadanos de Córdoba armados con lanzas de jucco, bambú y puntas amarradas. Uno de ellos traía un escopetón, herencia de la guerra independencia. Revolveres Millán, el coronel Millán, exgobernador o gobernador en funciones, sin funciones, porque Veracruz estaba en manos de los franceses, tenía un Cuerco 45, pero tenía siete valles. Pasó por 45 de cinco tíos. Y era el coronel de las guerrillas. Y las guerrillas eran voluntarios. Y en la imaginería popular, la chinaca cargaba a caballo. Pues sí, pero sería la chinaca del norte. La chinaca veracruzana cargaba a pie. Eran 10 a caballo y 50 a pie corriendo atrás. La mayoría esperando que se cayera el de delante para recuperar el rifle, porque venían desarmados. Todo esto no se cuenta. Se cuenta que en Veracruz, un heroico destacamento de la legión extranjera, va cubriendo la ruta y les llega el rumor de que va a ser asaltado un convoy de municiones. Y por lo tanto acelera el paso y llega a un pobladucho. Camarón tiene cinco casas en aquella época y un casco de hacienda miserable, no más que eso. Y se atrincheran en este pobladucho cuando los descubre la guerrilla. La guerrilla les da una carga de los pocos que vienen a caballo. Los franceses les responden con una descarga, son más de 60, y los desbaratan. Y se va acumulando fuerzas de la guerrilla en la zona, con estos semicercados. Cuando se cuentan estas historias, no se cuenta nada, es puro barniz. No se dice que los franceses traen fusiles minier, que hacen puntería a 600 metros. Y que en la guerrilla mexicana que se organiza para combatirlos, tomando pequeños grupos de diversas poblaciones, más de la mitad vienen desarmados, más de la mitad solo traen lanzas, y que los otros traen espingardas. Algunos rifles Baker, no más que el rifle Baker, que es lo más avanzado que tiene el ejército mexicano, te hace puntería a 150 metros, con suerte. A partir de eso la bala pica. No tiene fuerza la munición del Baker para dar para más, ni el rifle precisión. No tiene cañón estriado. Y entonces, estas cosas no se cuentan. No se cuentan que, por ejemplo, cuando tú estás combatiendo un pequeño fortín, que no es gran cosa, es una casa con aspilleras y ventanas, etc. Los primeros 400 metros de tu avance los haces sin poder disparar. Y en esos 400 metros ellos sí pueden disparar. O sea, tienes que ir a pecho descubierto los primeros 400 metros antes de poder hacer puntería. Nadie te va a contar esta historia. Y sin embargo, se van a escribir, yo calculo que unos 70 libros sobre la batalla de Camarón. 70 pinches libros. La mayoría en francés, 3 o 4 en alemán, 2 en inglés. Y tú dices, ¿qué fue lo tan importante que sucedió? Bien, en la historia oficiosa francesa, el destacamento de la legión va a ser rodeado por 2.000 mexicanos. Y va a ser masacrado. Solo va a sobrevivir un pinche corneta al que le perdonan la vida. Y todavía se van a contar de extra cómo dejaron los cadáveres tirados al sol de los franceses muertos. Y todavía más, para que el mito funcione más llamativamente, se va a contar cómo el oficial de la legión le faltaba una mano y tenía una mano de palo, y entonces la mano se perdió. Y entonces los que llegaron después a Camarón encontraron la mano del oficial francés, que es como la pinche mano de Obregón que ha paseado ya por tal otro lado. Y entonces, ¿dónde está la mano del oficial francés? La mano está en el cuartel general de la legión, en Abel Dennis, en Argelia. Y luego se trasladó, cuando perdieron Argelia, al cuartel general de la legión. Y ahí está, en una urna, la mano de palo. Pinche mano de palo, no mames, no. Y este pendejo canalla de Duarte. Invitaciones oficiales, la embajada francesa asistiendo en pleno el embajador, izada de bandera. Celebremos el heroísmo de nuestros pueblos. No mames, güey. Vienen a celebrar la masacre justificada de esta panda de bandidos, que eran de la legión extranjera, en manos de una guerrilla mal armada, etc. Y entonces dices, hasta aquí llegaste, Duarte. Y te pones a investigar. Primero, no eran dos mil. Ni a tracasos, ¿de dónde ibas a sacar dos mil guerrigueros en el centro del estado de Veracruz, cuando tenías a todas las fuerzas concentradas en el pueblo? Cuando mucho, debían ser 600, y a lo mejor 200 milones, porque así somos los mexicanos. Todo el mundo sabe, cuando llegas a una obra en construcción, hay cuatro trabajando y siete mirando a los que trabajan. Funcionan no por demás despreciables, están checando, pues, ¿no? Y entonces, bueno, probablemente detrás de los 400, 500 que venían, que fueron llegando lentamente, porque tampoco la mayoría de caballería, llegaron una buena dosis de milones. ¿Qué empezaron a hacer? Pero la batalla que se da es que para lograr tomar este portín, que tiene además abundantes municiones, porque el regimiento de los franceses venía muy bien municionado, tenías que llegar a punto de contacto. Esto significa que tenías que acercarte a las casas, ¿sí? Para poder darle con la lanza o poder meter tu escopeta por la reja de una ventana y dispararla a los de adentro. Por lo tanto, los costos de los combatientes fueron altísimos, ¿sí? Y cientos de mexicanos de la guerrilla murieron en la batalla de Camarón. O eso se dice porque tampoco el huella, porque los mexicanos se enterraron a sus muertos o a sus heridos se los llevaron. Entonces, la historia es como, lentamente, la guerrilla del coronel Millán, maravilloso personaje, por cierto. Tomen nota los jarochos, es de los que sí nos merecemos. Y la lista es larga, porque los personajes del liberalismo jarocho son fascinantes, fascinantes, ¿a cuál más, no? La llave, está mal. Y el combate aquí en Veracruz, heridos, subiéndose a un barco. Lo mismo era abogado que defendía comunidades pobres asediadas por el clero católico que era el propietario de las iglesias, que hacía discursos, que escribía poemas chuscos. Y el grupo de liberales jarochos es legión, quizá el estado que más combatientes altamente destacados dio a la revolución liberal del siglo XIX, fue Veracruz. Y, pues, toman el pueblo, toman el cacerío. Logran acercarse a las paredes, logran meter una lanza por una ventana y pescar cerquilla pasando, un tiro afortunado, otro se trepa por la azotea, y logran derrotar a los franceses, dejando solamente a tres vivos, a los que no fusilan, sino que se los llevan prisioneros. Entonces, tres o quince, y entre ellos el corneta famoso que se ha salvado. Y si dejan ahí la mano del Danjupa, que la querían, chinga, la mano de palo, y se quedó. Entonces, fui a Camarón. No resistí la tentación de ver la piedra. La historia mexicana es leyenda, rumor, mentira, discurso oficial y piedra. De todos esos, la piedra es la que de veras, vas y ves. Pues sí, la defensa era fácil, la ataque era práctico. No hay bosque cercano. Hay unas nopaleras donde cubrirte de los disparos y nada es lo mismo. Y hay una secundaria cerca que tiene un pequeño busto de este tamaño, del general Millán. Y hay una bandera mexicana. Pero hay un, 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 una, no pirámide, no pedestal, lo mismo que hay en Francia, del, del, ah, un obelisco. Gracias. Hay un obelisco glosando la, la gloria de los defensores de Camarón. Y yo dije, Karen, cámara, no traigo dinamita como cuando en 68 sí traíamos y volamos la estatua de Miguel Alemán en un momento de gloria para la Universidad Nacional. Este, venía desarmado en esta ocasión para darle cuerda al, al obelisco. Este, pero me preguntaba, ¿cómo se construye esta relación con la historia? ¿Cómo nosotros somos herederos de la nada y ellos construyen el mito de Camarón? Pero la parte más terrible, ¿de dónde sale el nivel de servilismo de un gobernador veracruzano para celebrar a los héroes de Camarón? Mira que hay que ser, pendejo, reaccionario, ¿sí? Y, 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 y traidor a la patria. ¿Cómo lo dices estas cosas? ¿Cómo lo llamas? Pues sí. Pues sí. Y eso me llevó a, fue uno de los muchos motores, no fue el único, pero fue uno de los muchos motores que me llevaron a escribir patria. Porque la gran pregunta es, ¿los mexicanos hemos estado sometidos a un proceso de destrucción oficial de nuestra historia? Que es paralelo al proceso de enseñarnos una historia chafa. Una gigantesca goma de borrar conspira contra nuestro pasado, mexicanos, mexicanas. Esta goma de borrar se llama versión oficial. La versión oficial es una especie de maligno champurrado de lugares comunes, babosadas, etc. Sustentado en varias patas muy firmes, pero que a la larga produce información en nuestras cabezas. ¿Qué sabemos de? Pues lo que hemos estado oyendo sobre. Y esta historia oficial tiene unas componentes muy potentes. Primero es la versión priista de la historia, consolidada a partir del alemanismo. ¿Qué constituye en nosotros, el PRI, somos los herederos de todo? Lo que me eches. Cortés y la malinche bailando la sandunga tomados de la mano, como órale, somos los herederos de eso. La raza de bronce, sin molestarse en leer a los concelos, que era lo más anti-bronce del puto mundo y odiaba a los zapatistas como el de Ocarocho. Y al indigenismo le parecía deleznable. Nomás creó el término, por mi raza hablará el espíritu, pero yo iba a hablar de los criollos, porque el espíritu por el que él hablaba no era el espíritu de las comunidades originarias de lo que hoy llamamos México. Y entonces, ¿qué más? No, pues somos los herederos de la independencia. Ahí tienes a un Juárez desarmado, pura bobalicón, que por churro se convirtió en padre de la patria, pero ya en las versiones moralizadas de Villalpando ya es el criminal que desató la masacre de tantos de miles de mexicanos en la guerra de la independencia. Inútil, por cierto, porque al final llegó el bueno de Iturbi de nuevo. Las cosas que hay oír sin que te truenan los oídos. Y eso viene apuntalado por Juárez, somos los herederos de Juárez. Y Miguel Alemán ordena 200 retratos de Juárez para todos los despachos de todos los ministros y gobernadores del país. ¿Con qué lógica? Ese tron que está volando, lo saludamos desde aquí, debe ser de la brigada para leer libertad, que se ha modernizado. Muchas gracias. Este, Juárez. No más que la propuesta alemán es una trampa. Alemán le valía madre a Juárez, no era un civilista. El respeto al derecho al género le valía a madres. El espíritu reformista de Juárez era lo contrario. La honestidad y la pobreza en materia de economía de Estado, del cuarismo, le resultaba vomitiva. Él es el creador del Uca Uca, que lo cuente se lo emboluca. ¿No? Él es el que con un lápiz rojo rehace el trazo de la carretera de México-Veracruz para que pase por los ranchos naranjeros que compró un mes antes. Alemán es el despojo, es la filosofía del Estado, del Estado de la tranza que ha llegado hasta nuestros días. Y entonces, ¿por qué Juárez? Bueno, porque alemán es el mensaje de, ya se acabó la época de los generales, de la revolución, ahora lleva la época de los cachorros. Y entre los cachorros, los licenciados. Vale madres que seas zapoteca y oaxaqueño. Si eres licenciado ya chingaste, ¿no? Y es el mensaje. Llegaron los licenciados. La civilidad. Nadie dice que los licenciados traían una mano en la pistola y la otra mano en el bolsillo de los demás. Esa parte del licenciadismo no la cuenta. Pero se llena de retratos de cuarismo. Es fenómeno histórico conocido por todos y analizado por nadie, porque nadie tiene el tiempo ni la curiosidad ni la capacidad para perder las horas en pendejadas que yo tengo. ¿Por qué los retratos de Juárez en todos los despachos oficiales? Juárez tiene un color no olivacio, moreno como tuvo y como tenían los retratos en su época, sino verdoso Hulk. ¿Por qué Juárez ha estado enverdeciendo? Bueno, debate con una conservadora de monumentos de Lina. ¿Explícame esta chingadera? Gracias. Ahora dice, no Paco, ya empiezas con teorías literarias. Se llama degradación de los pigmentos. Digo, pura madre. Sí, porque mira, el paso del tiempo, la humedad, el polvo, la resequedad, van degradando el pigmento original. Dije, ¿de dónde acá la degradación va del olivacio moreno al verdoso Hulk? No mames, ¿quién dictó esa regla química en materia de pigmentos? Me dice, no Paco, vas a salir con una explicación literaria. Dije, huevos son las buenas. ¿Y cuál es la tuya? Me dice, no, pues es bien simple. 50 años detrás del despacho de Duarte, de Peña Nieto, detrás de él, viéndolo meter las manos en los cajones, viéndolo levantar el teléfono y diciendo, mátelos a los muchachos de Ayotzinapa. Pues Juárez se va poniendo verde, chinga, es natural, es normal, es destino manifiesto. Me dijo, bueno, la explicación tuya es mejor que la mía. Dije, ya chingé, sigamos con esta explicación. Bueno, la revolución, no, pues nosotros somos los herederos de Villa, de Zapata, de Quimeches, no importa. Y todo esto lo consagramos en el libro de texto gratuito, la educación formal, que va eliminando cosas. No es casual el ataque brutal de Zedillo contra los niños héroes, el caballo de Pancho Villa, la desaparición de los Magón como figuras centrales, la desaparición de la lucha de Yucatán, del Carrillo Puerto, respecto el descafeinamiento, el reducir al mínimo la guerra del 46-47 contra los gringos en nombre del Tratado de Libre Comercio. Entonces la versión oficial va descafeinando la historia, va ablandándola. Y luego llegan los nuevos neoliberales de la historia diciendo, no, es que la historia de Fons es muy fea, hay que hacer una historia moderna. Y sale el tres babas de Krause a decir, el pípila no existió. Y tú dices, ¿con qué jeta te atreves a quitarme al pípila? Dice, no, porque, bueno, leyendo a Lucas Salamán, si Lucas Salamán, historiador conservador, cuando Hidalgo tomó un guanajuato, estaba textualmente debajo de la cama en su casa y no vio nada, porque debajo de la cama la perspectiva es limitada, pues, a ver lo que pasa en una ciudad en su recta. Y Krause toma directamente de Alamán la versión del pípila no existió. No se molesta ir a los archivos y descubrir la viuda del pípila pidiendo una pensión. El saber cómo se llama, se llama Martínez, por cierto, el pípila. Y el bendecir la estatua que hoy corona Guanajuato, que sigue siendo en términos simbólicos, chingonsísimo. Dice, hecha por Cárdenas, dice, aún quedan muchos al hóndigas por quemar. Agárrate, güey. Y entonces la historia se va descafeinando, se va volviendo ceremonia cívica, que es el castigo que los maestros le han impuesto a los mexicanos durante años por falta de conciencia autocrítica. Hay que abolir la ceremonia cívica, chingada. La ceremonia cívica es los lunes, te paras, cantas, se levantan, el más tiene mi bandera, te metes una insolada de la chingada. Se habla del aniversario de Guerrero y nadie cuenta quién era Guerrero, y cuando acabe la ceremonia se olvida y se leen dos poemas asquerosos. De ser preferible un cacho de suave patria, ¿no? Perdón por mis aberraciones en materia de gustos respecto a suave patria. Y esto va destruyendo. No hay memoria, no hay identidad, no hay conexión con el pasado. Y el problema es que en la medida en que abres la relación con la historia, vas construyendo una profunda conexión con el pasado, que te identifica, mexicano de hoy, vengas de donde vengas, hayas vivido lo que hayas vivido, con una línea del pasado que habla de libertad, lucha social, dignidad, y te va borrando las malditas fronteras. Una pausa para encender el cigarro, porque me falta una mano. Yo siempre dije que las conferencias las tienen que dar puros güeyes que tengan tres manos. Muy amables por permitirme la pausa. Sí le cuento algunas historias que son reiteradas en mi pasado y que son ejemplificantes. Una de ellas es cuando en la secundaria nos llevaron a ir a ver al hombre de Tepexpa, origen de la mexicanidad, la primera muestra de un ser humano en lo que hoy es territorio mexicano. Y había una reconstrucción hecha por antropólogos físicos del hombre de Tepexpa, que era feo de amable, feo de amable. Le nacía la frente de acá, y era como de este ancho la frente, la ceja se le pegaba casi con el pelo, tenía rostro simiesco totalmente, y el hombre de Tepexpa. Total que en esa visita secundariana iba un compañero llamado Rosas que tenía notable parecido con el hombre de Tepexpa, mediante lo cual se pasó el resto del año siendo llamado el Tepexpanin y castigado por su apariencia. Bien, identidad, ser. Y de repente aparece una historia, 20 años después, que los antropólogos físicos y forenses habían reestudiado las huellas del hombre de Tepexpan y habían descubierto, ah, que no era hombre, era mujer. La curva pélvica es femenina, de los huesos. Segundo, que la reconstrucción del rostro no era tan fea. No da para mi Sinaloa, pero no era tan siniestra. Tercero, que en la misma estrato había un mamut muerto y había restos de lanzas petrificadas que mostraban que la mujer de Tepexpan había muerto cazando un mamut. Ajá, ajá, entonces, espérame, esto va mejorando. Compañeras presentes en la sala, tomen nota, porque se abre una potente reivindicación. ¿Qué es de dónde venimos, chinga? ¿Venimos del feo güey ese de hombre de Tepexpan? ¿O venimos de una cazadora de mamuts, chinga? No había ido al río a recogerse tomates, no estaba lavándole la ropa a su marido, estaba cazando mamuts, la compañera. La compañera, mujer de Tepexpan. Pero, estamos en México, ninguna historia feliz tiene final feliz. Pasan seis o siete años. Por cierto, aprovechando esto, habíamos dicho, la compañera, venimos de la mujer de Tepexpan, cazadora de mamuts, cazadora de mamuts, por extensión, cazadora de mamilas, mamones y mandilones. Con lo cual, completábamos el giro feminista radical. Pero, no, la historia no tiene final feliz. Resulta que hace seis años, estoy en Nuevo León, y me dice, director del INE en Monterrey, te invito a cenar, y dije, mal, lo hago de querer este güey. Pero es buena gente, es de izquierda, es, aunque sea funcionario. Y, este, me dice, tengo dos noticias, una buena y una mala. Le digo, ni modo, échala, estamos con un cabrito de por medio. Y, me dice, no es la más vieja, la mujer de Tepexpan. Y dije, ah, no mames. Me dice, no, hay otra muestra humana más vieja. La encontramos hace tres meses, en el pueblo de China, Nuevo León, en las cercanías de China, Nuevo León. Y, la buena noticia es que es mujer. Y, ya la datamos, ya enviamos las muestras a México para que hicieran el carbono 14, y ver de qué época es. Y, sí, es bastante más vieja que la mujer de Tepexpan. Y, bueno, es mujer, y le hemos puesto de nombre la dama de China. Y, este pelo, no es tan grave la cosa, ¿no? Y, bueno, ¿de dónde venimos? De la dama de China, abuelita de la mujer de Tepexpan, madre de los cazadores de mamuts, ¿no? No, está mal, la recompongo, no hay problema. Y me dice, pero la mala. Y, digo, ¿hay mala? Dice, sí. La mala es que cuando estamos haciendo la cuadrícula de la zona de exploración para ver qué encontramos asociado a la mujer, a la dama de China, llegaron tres camionetas con cuates armados con cuernos de chivo, que salieron de un rancho cuya reja electrificada está a dos kilómetros del lugar del hallazgo. Se vinieron y dijeron, a chingar su madre. Y nosotros dijimos, somos el INA, la historia de México. Es la primera huella. Y dijeron, a chingar su madre, el grito de un jule. Y nos corrieron. Y la excavación está suspendida. Y entonces el ejército mexicano no quiere entrar a rescatar el lugar donde estaba la dama de China. Y entonces dije, puta, la metáfora se completó. ¿De dónde venimos? De la mujer de Pexpan, cazadora de mamuts, cuya abuelita es la dama de China, secuestrada por el narco. Estoy jugueteando con la historia. Con absoluta libertad y sentir el humor. Pero no se les va a olvidar nunca ninguno de ustedes. En cinco minutos hemos construido una estructura de identidad. Porque eso es lo más bello del pasado. Las estructuras de la historia son las estructuras de la tierra y el cristal. Y no se les da tocando un problema. Y no se les da tocando un problema. Y no se les da a entender. La sucesión. Las estructuras de la historia son las que se le dan a la historia. Y no el problema no es de lo que se le dan a la historia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. , y, , y, 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 ...lo mismo como un general general... ...porque es un problema que vale más... ...las cosas. ...la gente... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo entonces vamos construyendo esta especie de potente hilo? Leyendo, difundiendo. He tenido el placer de discutir muchas veces con compañeros del Movimiento Sindical Veracruzano Magisterial. ¿Cambiar? ¿Quién manda en el salón? ¿Ustedes ejerzan el cambio? Cambien la manera de contar la historia. Construyan identidad. Hagan que los chavos discutan, platiquen, vean otros mundos posibles que vienen del pasado hacia el presente. Y hay verdadero júbilo en estas reuniones. Nos lo pasamos re bien contando anécdotas y botanas y reconstruyendo una versión popular de la historia de México. Hay algunas historias que a mí me gustan por lo que tienen de moraleja ejemplificante. Una de las más bonitas, no sé si la conocen muchos de ustedes, la he contado tantas veces en tantas conferencias, la historia de los negros de Galeano. ¿La conocen? La mayoría no. Bien. Hermenegito Galeano, el brazo derecho de Morelos, el gran jefe guerrillero de Morelos, tenía una escolta de 50 negros y marrones porque era lo más confiable que podías tener en el ejército insurgente. Un negro y marrón, o sea, un negro escapado de la esclavitud que se subía a las montañas de Guerrero, bien escapado de la esclavitud o de la servidumbre en la Ciudad de México, en Puebla, en Iguala. Se subía a las montañas, se crearon comunidades, hoy a la fecha todavía se oye tocar tambor de fondo de piragua congoleño en las montañas de Guerrero. Y estos negros y marrones estaban condenados a la muerte dos veces, la primera como esclavos fugados y la segunda como insurgentes, de manera que primero los ahorcaban y luego los fusilaban. De tal manera que la idea de rendirse no pasaba por sus cabezas, te iban a matar si te rendías y por lo tanto era de a todo o nada. Y entonces Galeana hace su escolta con estos negros y marrones, 50 de ellos, armados con el machete suriano, no la mocha corta, sino el machete largo de filo de un solo lado, que tiene en la punta una cabilla torcida para recoger la paca de algodón o el atado de caño, y que es un arma de un solo filo, pero que después de partir una mesa en dos le metes la energía suficiente. Y entonces la escolta de Guerrero y Galeana venían replegándose hacia la hacienda de los hermanos Bravo, perseguidos por las fuerzas de caballería de un coronel realista llamado Garrote, el coronel Garrote. Y llegaron a las márgenes del río Mezcala. Y entonces cruzó el río Galeana, tendió su hamaca, mandó a dos propios a informarle a los Bravo que estaban ya ahí, y les dijo a los negros, pues eches una nadada hijos míos. Y entonces los negros se encueraron, eran negros de cerro, no de mar, ni de río, entonces se metieron al Mezcala, clavaron el machete, lo bajito, y agarraditos de su machete, pues dejaban que la corriente los moviera. Negro que se apendejaba y soltaba el machete, pues a la chingada se lo llevaba al Mezcala, de tal manera que anclaban bien el machetón y estaban ahí agarraditos los negros del Mezcala. En un determinado momento de esta idílica imagen, 50 cabecitas negras moviéndose en el oleaje de Mezcala, guerrero en su hamaca, va, va, tararán, tarán, trompetas, aparece la caballería de los dragones de la reina, del coronel Garrote, y avanzan hacia el río. Y en ese momento salen del río 50 negros encuerados, machete en mar, y los españoles se cagaron. Las dos crónicas que poseemos respecto al acontecimiento cuestan que se replegaron, echaron para atrás, ante la imagen de los 50 negros encuerados, garrote en mano y machete en la otra mano. No, no, la historia tiene cola. Voy al Mezcala, a ver, y estoy ahí observando y pasa un campesino con un burro, o mula, yo no distingo entre burros y mulas, son animales con los que Juan Ramón Jiménez hablaba, yo no, ¿sabes? Y entonces avanza, y me dice, ¿qué haciendo, joven? No, pues aquí haciendo historia, bla, 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 ¿usted sabe de los, de los, de los, de la escolta de guerrero? Sí, ¿cómo no? Ja, 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 que puta me tocó el loco del pueblo, pues, me pasa con absoluta frecuencia, ¿eh? Y entonces le dice, pero no fue aquí, joven, resulta que era maestro de escuela y sí sabía, sino el Mezcala viene achicado por las presas que le han metido, era, la curva era allá, entonces vamos caminando, y dice, mire, porque allá estaba la hacienda de los Bravos, aquí fue el recodo del río, donde llegaron los gachupines del coronel Garrote. Y le digo, ¿qué se cuenta aquí? Y dice, oh, está aquí, ja, 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 ya la madre. Y, pero, pues usted, lo cuentan, ¿no? Sí, sí lo contamos, este, ¿y qué cuentan? Dice, pero es que somos muy lepers, aquí. Y yo dije, joven, yo estudié en la secundaria 4 en la Ciudad de México, para entrar a las 7 de la mañana te tenías que alburear al prefecto y al merenguero, Si no, no pasaba Y entonces parece que eso le pareció como Muy importante alburear al prefecto y al merenguero Me dijo, no, pues es que aquí somos muy léperos Se dice, garrote contra garrote nos la pelaron Menos mal que estoy en Veracruz y puedo contar esta historia Sin que nadie se espante Pero vean la forma No garrote contra garrote se la pelaron No, garrote contra garrote nos la pelaron La comunidad seguía contando la historia Adjudicándose a sí misma la victoria O sea, simbólicamente se habían adscrito A los herederos de los 50 negros encuerados Esa es identidad Esa construcción Y la pregunta es, ¿cómo quién quieren ser cuando son grandes compañeros? ¿Cómo quién quieren ser? A ver, ¿quieren ser como Barbie? ¿O quieren ser como los 50 negros de Galeana? Estamos en Veracruz Lo cual es de agradecerse Porque podríamos estar en otros lugares de la república Donde hay más narcos O más gobernantes culeros Cosa que me pone de mal humor en las noches Estamos en un lugar donde las construcciones de identidad Son realmente, están a la vuelta de la esquina La huelga ingilinaria del puerto de Veracruz del 22 Con Herón Proal a la cabeza Fascinante La construcción de la Liga de Comunidades Agrarias Sí, Úrsulo Galván Almanza, fascinante La resistencia El principio del tejedismo Este Estado ha producido material heroico abundante Y durante muchísimos años Ah, ¿de dónde venimos? Y por lo tanto, ¿quiénes somos y quiénes seremos? La batalla por el rescate de la historia No solo es labor de un grupo de intelectuales Acuciosos, investigadores e historiadores La batalla por el rescate de la historia Es un trabajo de todos De ayudar a hacer la tarea a nuestros hijos Diciendo, no, que no te mientan Ese pinche cura y da lo que te cuentan No existió nunca ¿No? De los maestros Ejerciendo el poder del aula Contra la dictadura Del discurso oficioso De construcción de la historia De reflejo Entre el pasado y el presente No es muy difícil Traer todo esto bueno Forma parte de un lento trabajo En el que la labor de educación popular ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo universidad de calle Todo el rato ¿Sí? Este, es fundamental Y tenemos que aumentarla Multiplicarla Y aprender a contarla Porque la historia No solo es un arte De rigor investigativo También es un arte narrativo Y depende Lo bien que la cuentas La capacidad que tienes Para que otros te oigan La escuchen La reproduzcan La narren O la estudien Y les inquietan Han sido Muchos años De esta batalla Y se han ganado Algunas por goleada Ganamos la batalla De Villa Por goleada Pasó de ser oficialmente El bandolero Que por casualidad Se coló en la revolución A ser una de las figuras claves Del proyecto social Derrotado En la revolución De 10-20 Estamos ganando La batalla Del liberalismo De calle Arrasando Este La batalla Por la reivindicación De la izquierda De la independencia Hidalgo Morelos Va muy bien Va muy bien Y es este conjunto De saberes Y sabidurías Peculiares Alguna vez Mis amigos franceses Me preguntaban Bueno ¿Por qué es tan diferente México? Yo les decía Porque en los talleres mecánicos De tercera Hay fotos De gorditas encueradas O en bikinis Abundantemente escasos Y al lado Una foto De Pancho Villa Esa Extrañísima Simbiosis Gráfica Es la que dice No nos hemos desprendido De nuestro pasado Y terminaría Diciendo Como la estatua Del Pipil A todos los que la quieren ver En Guanajuato Aún quedan Muchos alóndigas Por quemar Muchos gracias Aplausos